5, 6, caja, 1, 2, 3, tap, 5, 6, 7, tap, 1, 2, 3, tap, 5, giros, 1, 2, giro, 5, 6, pase, 1, 2, 3, pase, seguidilla y 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, caja con seguidilla, 1, 2, delante, 5, 6, atrás, 1, 2, delante, 5, 6 y pase, talones, 5, 6, 7, pase, 1, 2, 3, 5, 6, talones y 1, 2, 3, pase, 5, 6, 7, ¿sí? ¿Con parejita y directamente con la música? ¿Eso iba por mí o por Tania? Ah, vale, vale, entonces... 5, 6, 6, 6, 7 Giro Y Pase, seguidilla Gala, seguidilla Gala, seguidilla Gala, seguidilla Gala, seguidilla Medicina, mi amor Y es de ti Porque tú eres una mujer Que me he puesto Gala, uno Mi cáncer de amor Y otra vez Y otra vez Vamos Giro 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 Pase Pase, seguidilla Por culpa de tu amor Gala 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 Pase Talones Talones Y desde aquí también podemos hacer talones Para la próxima Pase, seguidilla Mi corazón Me duele tu dolor Dándome tu amor Si, hasta aquí chicos, muchas gracias Un aplauso para ustedes 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 Un aplauso para ustedes